Los temas, Volcán Telica aumenta actividad registrando pequeñas explosiones de gases y caídas de cenizas en algunas comunidades cercanas sin hasta el momento causar mayores daños. Jocelyn Rojas nos informa. El Volcán Telica continúa expulsando cenizas y gases con centenares de explosiones. Este miércoles ya es el tercer día de actividad en El Coloso y esto preocupa a los habitantes de comunidades aledañas, quienes aseguran estar padeciendo de comezón en la piel y ardor en los ojos. Las autoridades municipales y del gobierno han visitado las comarcas más expuestas a una situación de peligro para evaluar la situación. En la parte inferior de esta imagen, vista desde el espacio, se observa una segunda estela de gases volcánicos emanados desde el volcán Masaya como parte de su actividad normal. El Coloso Occidental parte de la Cordillera de los Maribios y con 1.060 metros de altura sobre el nivel del mar, ha expulsado gases y cenizas desde el día lunes 30 de noviembre. En Acción 10, Jocelyn Rojas.